Las llamas me abrazan, arrastran lo que pasa Se incendia la vida, se consume y me asfixia Si logro evitarlo, algo quedará Espinas se queman, está hirviendo esta pena Semillas que arden, se parten y caen Son sabias, respiran Sentir que protejo el lugar Mi piel es tu casa también Nos come esta fuga de mal Que en un segundo traga Años y eras por crecer Que llueva Que llueva En nuestros humedales, quebradas y montes para que broten Hay fuego en tu hogar Y en el horizonte la huella del hombre Hoy yo también soy las llamas Hoy entre tanta matanza Hoy es tu casa que arrasa Si logras evitarlo, algo quedará De la humanidad en su danza final Que llueva Que llueva Que llueva Que llueva Que llueva Que llueva Y se lleve el agua a todo Y se lleve el agua a todo Y se lleve el agua a todo Y se lleve el agua a todo